Música Es jueves 6 de febrero de 2014, gracias a usted que nos acompaña en la entrevista en línea a esta hora de la mañana Un abrazo a nuestros compatriotas que como siempre están a través del www.laprensagrafica.com acompañándonos De igual forma a quienes nos acompañan por Canal 37 en la señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo El mapa político y electoral se ha reconfigurado tras el resultado electoral del pasado domingo Eventualmente todo gira alrededor de estrategias y alianzas sobre Gana, el partido demócrata cristiano, el PSN y el extinto movimiento de unidad en general La segunda vuelta como se plantea para el FMLN y ARENA es una elección de trámite De esas y otras interrogantes conversaremos en la entrevista en línea con nuestro invitado Está Oscar Picardo, el ex investigador de la Universidad Francisco Gaviria Oscar es un gusto, bienvenido Gracias William, encantado, un gusto estar en tu programa Bueno, perfecto Oscar, para comenzar Quizás hacer un pequeño refresh, no nos vamos a entretener quizás tanto en esto Si no ya viendo a futuro, porque lo que viene adelante Pero bueno, el resultado del pasado domingo Por las investigaciones que ustedes habían hecho como Universidad Francisco Gaviria Por el resultado que tenían de una encuesta, de la última encuesta que fue Que legalmente se permitía publicar en ese momento ¿Era un resultado previsible o ustedes advertían un escenario distinto? Obviamente los resultados afortunadamente coincidieron Digamos con prácticamente exactos con lo que sucedió La encuesta le daba 10 puntos de diferencia al FMLN a favor Le daba un total de 12% a unidad Y habíamos pronosticado que no habría ganador en primera vuelta Por .8 de nuestra encuesta que representaba 30.000 votos Esto era bastante previsible, ¿verdad? O sea, Arena y FMLN son los dos partidos que aglutinan un caudal de votos duros muy fuerte En su momento se especuló que el presidente Saca Podría tener un arrastre, digamos, significativo Lo cual nosotros lo medimos desde octubre y en enero Y efectivamente en las elecciones no pasó el 12% Que era el conjunto de votos de PCN, PDC, Gana, etc. Así que, digamos, lo que se veía venir fue lo que pronosticamos Y así quedó el mapa configurado, ¿verdad? Sin sorpresas mayores Digamos con niveles, entre comillas, normales de lo que se esperaba en esta elección No vimos ninguna sorpresa Y bueno, a la base había toda una plataforma de temas Que son los que se pueden analizar Que fue el recurso mismo de la campaña Cómo fue la campaña El perfil de los candidatos El gran soporte del gobierno, digamos Todos esos elementos son los que estaban en juego, digamos En este proceso de elecciones Ahora, ¿cuáles fueron los temas centrales que decantaron esta votación del pasado domingo? Si los ponemos ya un poco retrospectiva En el desarrollo mismo de la campaña, la estrategia de los partidos y el resultado Bueno, nuestra percepción parte de tres o cuatro puntos concretos Uno, un punto que está fuera de campaña Pero que ingresó a la campaña Es el tema de los paquetes escolares útiles Resucidios, vasos de leche, incluyendo Ciudad Mujer Eso tenía un peso muy importante Sobre todo el tema de paquetes escolares Porque es un programa que proviene del plan Anticrisis Que logró un alto impacto Yo creo que ni los mismos ejecutores se imaginaron el impacto Esa medida de lograr entregar a cada familia Zapatos útiles, uniformes Y eso lo consultamos, digamos, cualitativamente Cuando hacíamos encuestas en algunas comunidades Eso pesaba muchísimo, a mi modo de ver Otra cosa que me llama la atención, William Es que en la medición de octubre, enero Y en las propias elecciones Hay una tendencia normal O sea que todos estos líos De los 10 millones de Taiwán Del problema de la tregua con el gobierno Nos da la impresión que impactó muy poco Lo que vimos en la transición De la encuesta de octubre a la encuesta de enero Fue que el FMLN creció 6.4 Y ARENA creció 4. algo también por ahí Eso significa que no tuvo mayor impacto Es decir, la campaña pasó como a un segundo plano Ya como que estaban las cartas bastante echadas Ahora, un dato particular que me llama la atención Es esto que tiene que ver el caso Flores Porque en las encuestas en el pasado Por muchos años en este país Claro, los temas que tienen que ver con la vida diaria Con la vida cotidiana Con el riesgo de perder la vida Es lo que está en primer lugar Entonces estamos hablando de la situación de violencia Que es como la preocupación número uno Después viene la situación económica En años anteriores, o mucho atrás digamos Eso ha estado variando A veces la situación económica está en primer plano A veces en segundo Pero bueno Pero el tema es que la parte de corrupción No necesariamente se ubica como un tema De preocupación primordial de los salvadoreños Y un poco se preguntaba uno Bueno, el tema Paco Flores Como tema de corrupción Digamos que se puso la viñeta Siendo a la luz de esta interpretación Entonces Tampoco modificó tanto el cuadro Es decir Sí, fíjate que fue un A mi modo de ver O sea, es una interpretación muy particular Como teníamos dos problemas muy similares De magnitud El tema de la negociación de la tregua Entre el gobierno y las pandillas Y el tema de Francisco Flores Me da la impresión Por llamarlo de alguna manera Que hubo un empate ahí Entonces Eso me llamaba la atención Cuando tú ves esas dos encuestas Más el resultado electoral No hay un quiebre Digamos significativo Que afecte O beneficia A alguno de los dos grandes partidos En contienda Notorio estadísticamente Entonces Da la impresión De que la gente En términos generales O veía los dos escenarios O hay falta de credibilidad Que creo que es otro elemento importante Ya en los partidos políticos No convencieron a los indecisos lo suficiente El tema de la abstención Que al final se cerró un 63% Pero que sigue siendo Relativamente una cifra Preocupante para la democracia Porque cada candidato A voluntina Veintipico Treinta por ciento De legitimidad Pero creo yo que Los dos fenómenos Tanto el de los diez millones Como el de la tregua Llegaron a un clímax Que se neutralizaron mutuamente O sea Tanto en la izquierda Como en la derecha Había un problema Un problema bastante serio Entonces creo yo que Se logró un equilibrio Y no afectó No hubo un quiebre estadístico Para ninguno De los dos partidos En contienda Pero entonces Lo que La variable que introduce Una modificación De la actitud De la decisión del electorado Para el pasado domingo Tiene que ver entonces Estrictamente con Programas sociales Paquetes Yo creo que sí Definitivamente O sea Ha sido neurálgico Yo creo que eso Hizo una consolidación De votos Y capturó Sobre todo En el área rural Un conjunto de votos Muy importante Los beneficiarios De las De las políticas sociales Y eso fue lo que Consolidó el caudal Que logró El FMLN Y creo que es un tema Bueno De análisis De discusión Dado que Nuestras mediciones No demostraron Que la campaña Tuviera un efecto Además Yo creo que hay otro Elemento importante William Ninguno de los candidatos Que teníamos En la palestra En la mesa Se destacaba mucho Eran Digamos Tenían Sus fortalezas Y debilidades Digamos Eran tan parejas Que no No pudimos Teníamos un candidato Por ejemplo Muy carismático Pero sin base Territorial Y con alguna carga De negatividad Por su gestión Que era Tunisaca Otro candidato En el FMLN Poco carismático Con el soporte Gubernamental Y otro candidato Que es el de arena Digamos También Que no se destacaba Mucho A nivel de comunicación De mensajes Y de propuestas Concretas Además El candidato De arena Puso Como decimos Toda la carne En el asador Al final De la campaña Hasta presentó Su equipo Técnico Digamos Siempre en las campañas Pasan estas cosas El tema De debates El tema De presentar Gabinete O sea Vas haciendo Jugadas De ajedrez Para ir Montando tu estrategia Y creo que En su momento Arena Hizo todo lo que pudo hacer Y al final Pues Yo creo que Además de los 34 mil votos Que se anularon Más las abstenciones Más La falta De destacarse Generó Un ambiente Bastante plano Bastante simple Nadie entusiasmó Nadie Destacó Por lo tanto La gente se fue Por lo más Pragmático Y por lo más Básico Que fue El tema De beneficios De subsidios Y programas Ahora Pensaríamos entonces Que si lo vemos Ya en perspectiva Desde el domingo Hacia adelante Este tema Se irá presente Con mucha fuerza Creía que si Yo Bueno Medimos nosotros Para donde migraba El voto De PSP FPS Y unidad En caso De que hubiese Segunda vuelta Y un poco Más del 6% Migra para Arena Y un poquito Más del 4% Migra para El FMLM Con la diferencia Que hipotéticamente Se mantendría En los 10 puntos Obviamente Esto beneficia Más al FMLM Termina siendo ganador Digamos Con el voto Válido Y absoluto Nuestra proyección Es 55% FMLM 45% Arena 55% FMLM 45% Y 45% O sea Se mantienen Los 10 puntos De diferencia Se mantienen No creemos Que O sea Y además Uno se pone a pensar Bueno Que puede pasar Y yo ponía Irónicamente En una columna Que publicaba ayer Puede salir Francisco Flores Esposado O el viejo Linco En un cheque Del gobierno Y no creo Que cambie La intención De voto ¿Verdad? No se ven Indicios De que esos temas Agoten O puedan Inclinar la balanza Hacia un lado Es un tema Bastante difícil Digamos Sobre todo Para el partido Arena El otro tema Que lo va a buscar Arena Es el tema Del debate Yo no creo Que el FMLN Vaya a debate Sobre todo Porque el candidato El candidato Presidencial Dijo Anteayer No en un medio De comunicación Que era este Chambrerío De viejas De viejas O sea Sin duda alguna Parece que el debate Estará fuera Yo creo que sí No se va a arriesgar Pero además Un debate Que tanto puede impactar En términos del electorado No sé Clase media Algunos sectores específicos De calidad O sea Pero en términos generales Donde está el grueso De votantes ¿Es relevante? ¿Puede ser relevante eso o no? No creo Bueno Siempre un debate pesa ¿Verdad? Sobre todo Como tú bien decís En el área urbana Y clase media Medial Que es donde ganó Arena O sea ¿Dónde ganó Arena? Antiguo Cuscatlán La zona de la Concha Viuda Nuevo Cuscatlán O sea Eso no va a cambiar O sea La gente va a seguir votando Por Arena Y es ahí Donde un debate Puede tener mayor impacto Digamos De cautivar O seducir A la clase media Y clase profesional De ver desventajosamente En un escenario Improvisando Pero yo creo Pero yo creo que A pesar de ello Y sabiendo De que El candidato del FMLN Tiene más debilidades Para comunicarse Creería yo Que no van a aceptar Un debate Y Arena Lo va a buscar A toda costa ¿Verdad? Creo que Es su tarea Buscarlo Pero No creo que se logre Definitivamente Bueno Perfecto Vamos a ir A la primera pausa Comercial Oscar Cuando regresemos La portada De la edición Impresa De la prensa Gráfica De este día Estamos diciendo Que participó El 64% De los electores Hay ahí La información Precisa Del Tribunal Supremo Electoral Donde dice Que la participación Electoral Rondó El 64% De votantes Vamos a hablar Un poco De este tema Después de la pausa Y también Bueno La pregunta puntual Es Tenemos una elección A las puertas El 9 de marzo Es una elección De puro trámite En el caso Del FMLN Obviamente De beneficio Para el FMLN Vamos a la pausa La pasión del deporte Te la vives también En elgráfico.com El sitio deportivo Más completo De El Salvador Con la información Actualizada Y resultados Minuto a minuto De los partidos En juego Elgráfico.com Colectados Por Deporte La interacción Con la tecnología Llega con Múltiples formatos Nueva revista TechLive La información Tecnológica Más actual Y los gadgets Que modifican Tu estilo de vida TechLive Es una revista Multiplataformas Que te ofrece Los últimos avances De la tecnología Las herramientas De mayor utilidad E interesantes artículos De la era digital Escoge el medio Que te mantendrá Actualizado O visita nuestra web Espera el futuro Con TechLive Una publicación De Grupo Nutriz Cada momento Donde quiera Que estés Te damos El mejor contenido En diferentes Plataformas Para que tú Escojas el medio Para informarte Y ahora Grupo Nutriz La nueva aplicación digital Vive la información Como una nueva experiencia En tu periódico Multiplicamos la forma De informarte Grupo Nutriz Infórmate Exprésate Y disfruta tu música Punto 105 La radio del joven adulto Está con nosotros En nuestros estudios Desde la sala De redacción De la prensa gráfica Oscar Picardo Investigador De la universidad Francisco Gaviria Oscar Bueno Hablamos en el primer segmento Un poco de Cuál fue el resultado Que ustedes tuvieron En la encuesta Cómo se proyectó Eso en términos Ya concretos Ya con el resultado Estadístico Porque la encuesta Como decimos siempre Es la fotografía Del momento Pero bueno El tema Y cómo se afila El lápiz Para poder tener Un resultado aproximado Y salieron bastante cerca Entonces Por no decir exactos Hablemos un poco Entonces Del tema de participación Qué pudo haber pasado Qué ha pasado Porque el Tribunal Supremo Electoral También está ajustando Ciertos números Y hoy resulta De que En un momento Se manejó la versión De que La abstención Pueda ser De la participación Del 53 55 Estaba variando El número De participación Electoral Pero ahora se habla De 64% De votantes Y lo que decimos Acá En un destacado En la prensa gráfica Es que Los magistrados Dicen que El Tribunal Supremo Electoral Reconocen Que el padrón Electoral Que integra 4.955.107 Está sobreestimado Correcto Y dice Que los datos preliminares Indican que 2.741.074 Ciudadanos Asistieron a las urnas De hecho De hecho Se plantea Que el tribunal Va a brindar En los próximos días Un informe oficial Sobre el nivel De participación Pero bueno Aquí ¿Cuál es el dato Real finalmente De participación? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál es el que se ajusta Más a la realidad? Porque de repente Me da la impresión De que hay ciertos manejos De conveniencia Claro De quitar o poner Ciertos Ciertos Ciertas variables Según leí Bueno Una de las depuraciones Que se hizo Fue parte Del Del padrón fragmentado De los salvadoreños En el exterior ¿Te acordás? Que votaban En el Flor Blanca Exacto Que al final La asamblea Tengo entendido Que Que limitó eso Bueno Porque estaba En el voto En el exterior Y creo que fue Un cálculo Bueno Un buen ejercicio Para la democracia Pero que tuvo Un impacto Significativo El comportamiento Al final Vino reflejando Más allá De estos datos Digamos Algo Entre comillas Normal No saludable Pero normal O sea No hubo Un abstencionismo Tan marcado Como se decía Al principio Que mucha gente Se alarmó Cuando se hablaba De una cifra Del 50% Pero De todas maneras Creo yo Que ahí hay Una serie De elementos Asociados Que hay que Considerar Uno es El tema De Digamos De la depuración Del padrón Aquí se va Mucha gente A diario Para Estados Unidos ¿Verdad? Y Como no hay Un registro oficial Juan José García El viceministro De atención A los hermanos En el exterior Daba una Estimación La otra vez Que estuvo Con nosotros En la entrevista Bueno Precisamente El domingo Y hablaba De Una cifra Que se aproximaba A los 300 Salvadoreños Diarios Saliendo del Salvador En algún momento Recuerdo que hace 4 o 5 años Atrás se decía Que eran 700 Pero bueno Ahí hay un Subregistro Bastante difícil De Pero Prende que Fueran Siendo muy Conservadores 100 ¿Verdad? O sea Estás hablando Que al año Se va Muchísima Gente ¿Verdad? Y eso Es recurrente Antes de las elecciones De las elecciones De Funes Para acá Y antes De las elecciones De Funes Entonces Ahí hay un dato Que creo yo Que está jugando Una mala pasada Que hay mucha gente Que se va Creo yo también Que hay un tema Cultural O sea Hay mucha gente Que es apática En los temas Políticos Que creen Que por más Que vayan a votar Nada va a pasar Que estarían Legitimando Todo un sistema Digamos Que es muy Cuestionado ¿Verdad? Y realmente Cuando tú ves Que el tribunal Le va a dar 13 millones De dólares A los partidos Políticos Hasta cólera Te da ¿Verdad? Pero ¿Cuánto cuesta Un voto? 5 dólares 5 dólares Y después Todo aquella Aquel entorno Político Que hay Rodeando La misma clase Política ¿Verdad? Vos sos ciudadano Pagaste Tus impuestos Pero sin embargo Ves al político Que anda en un carro Del estado Generalmente En un carro Lujoso Generalmente Con motorista Con seguridad Con gasolina Apagada Mucha gente Dice Yo ya estoy Harto de esto Y cambia Radicalmente La vida De las personas De repente Ya no Y una vida Que no necesariamente Va acorde A sus ingresos Formales Son servidores públicos Que se sirven De todo Este tinglado De los partidos Políticos Y todo lo que Hemos visto Visto Y vivido Y yo creo Que hay mucha gente Que ya repudia eso Y una forma De manifestar De manera pasiva Es no yendo a votar Y yo creo Que hay un Me atrevería a decir Que de ese caudal En términos porcentuales Un 10 o 15% De la población Es la que opina así Y que dice Yo no voy a participar En esto Yo no voy a ser parte De esto Y me vale No voy a votar Lo cual Pues es cuestionable Y es discutible Pero es Algo que uno escucha También en la calle Claro Pero es que además En este tema La responsabilidad Fundamental es De los partidos Del mismo sistema Claro O sea no se le puede Estribuir a la gente Algo está pasando Digo para que la gente Decida no ir a A votar No, no cree No cree O sea tú estás pagando Impuesto William Y tú esperas Una retribución ¿Verdad? Pero aquí el problema Para la clase media Sobre todo Es que tenés que pagar Impuestos Y tenés que pagar Seguridad privada Educación privada Salud privada Y muchos servicios privados Entonces la gente Al final Se vuelve un poco Antisistema O sea porque Todo esto de la democracia Y del votar Obviamente alimenta Es el sustento Los políticos necesitan Que la gente vaya a votar Y luego tenemos Otro sector Que a mí me preocupó Realmente Tener 34 mil votos Nulos Con mensajes Y no sé si viste Por ahí Algunos reportajes Que también Es una manifestación Ya más de facto Que la gente Va y te escribe Lo que piensa ¿Verdad? Y te insulta Y te lo dice Un poco en tu cara Es un dato significativo Entonces Y bueno Y ahí se va armando El mapa este De los votos Que faltan Entre el descontento Entre los que anulan El voto Entre algunos problemas De coordinación Y logística De cambios domiciliarios De gente que no se encuentra Y sobre todo La gente que se va Y la que matan A diario Que son 15 O 12 O 13 ¿Verdad? Que al final También Estás hablando De 3 mil 4 mil salvadoreños Menos cada año Más los que se van Entonces yo creo Que hay un tema De depuración De padrón Que quizás El dato real No sea un 62 Si lo depuras El padrón Y consideras Esta gente Que se va Y los homicidios Pues quizás El dato real De participación Puede ser Que ande arriba Al 70% ¿Verdad? Pero eso Dependerá De que tan exactos Somos para depurar Y para descargar Del sistema A toda la gente Que no está En el país Perfecto Bueno Pasemos a la otra parte Que tiene que ver Ya con la actividad Estrictamente política Lo que ocurrió Cómo se reconfiguró El mapa Después entonces Del domingo El FMLN Gana en 13 De los 14 departamentos Del país La zona oriental Con una holgura sobrada Caso particular De San Miguel Algunas situaciones Que son muy específicas Que algunos Están haciendo Alguna lectura política Desde luego Y es el caso De Nuevo Cuscatlán Santa Tecla Correcto Es un caso atípico De hecho Lo vamos a empezar A estudiar Como instituto Si vamos a hacer Una encuesta rápida En estas semanas Para conocer Qué pasó ahí Un poco Porque es lo único Que de todo este tema Que nos llamó la atención Y amerita Hacer un estudio focal Digamos Para conocer Un poco Qué pasó En este municipio Pero vamos Entonces El mapa político Está así Quedó de esa manera Y al final Solo pasaron dos Como era previsible Arena Y el FMLN Viene ahora Toda esta parte De las alianzas De acercamientos ¿Cómo se está observando? Tenemos apenas Cuatro días Después de la elección Bueno Yo creo que Hubo una manifestación Bastante Marcada En su tendencia A favor del FMLN Ganó En muchos municipios Y como tú bien dices En 13 de los 14 departamentos Excepto Cabañas Yo creo que ahí Bueno Insisto Ahí es donde vemos El impacto global Del programa De útiles Uniformes Y zapatos La gente te lo dice De una forma Muy sencilla Y te lo voy a decir Tal cual yo lo oí Me dijo Una señora Presidenta De un CDE escolar Me decía Mire yo no soy Ni del FMLN Ni de Arena Pero sí Reconozco Que por primera vez Desde hace cuatro años Esta gente del gobierno Me regala Uniformes Y zapatos Tengo cuatro hijos Cada par de zapatos Vale 15 dólares Por lo tanto Es una Algo que me impacta mucho En mi vida familiar Por lo tanto Yo voy a volver a votar Por ellos Así fue La conclusión Y creo que esto Fue algo masivo ¿Verdad? Arena Reconstruyó el país Arena Hizo muchos programas Políticas Pero Aquí Aquí es un tema De contraste Si es populismo Si es asistencialismo Bueno De hecho El tema De populismo Sí está en análisis En América Latina ¿No? Que algo está pasando En América Latina Y es algo real William Yo creo que esto Es un caso Para analizarlo Y discutirlo ¿Verdad? Porque esto Al final Te viene a generar Una escuela Política Peligrosísima O sea que si yo regalo Y doy esto Y acordate que este programa Llega A más de un millón De estudiantes O sea Tiene un impacto Demográfico Muy pero muy alto Y es a través Y es a través de un segmento Muy sensible Como es el segmento Del sistema educativo Nacional O sea que está Todo como muy Estructurado O sea Todas las familias Sobre todo las familias Más necesitadas Y pobres Tienen niños En la escuela Claro Entonces Estás penetrando Por un canal Muy oficial Muy directo A un segmento Muy específico ¿Verdad? Y eso está teniendo impacto Más allá de la campaña Entonces yo creo que esto Está dando Una Preocupante también Señal de alerta Para el futuro O sea Aquí si yo Me quiero mantener El poder Sigo regalando Y si sigo regalando Me mantengo en el poder Y mientras el otro No pueda acceder al poder Para regalar Está frito Entonces Yo creo que aquí Tenemos Un tema De mucha profundidad Y Si los políticos Lo entienden Peligrosamente así De que yo regalo Y consigo Votos Pues Uno podría pensar Bueno Va a ser muy difícil Que el FMLN salga del poder Si lo entiende así ¿Verdad? Porque Pero tal parece Que hoy por hoy Está planteado de esa manera O sea Yo creo que sí Y el problema Es para Arena ¿Cómo hace? Para entrar Al círculo del poder Para poder hacer lo mismo Y replicar Y Yo creo que es un tema Ahora Pero todos estos Programas son sostenibles En el tiempo Porque toda la parte Que tiene que ver Con el financiamiento Ya eso entra A la parte de Ingresos y egresos Del gobierno La parte fiscal Digo Una cosa es que La gente puede valorar Como positivo todo esto Pero otra es Si efectivamente En el mediano O corto plazo El gobierno Tendrá posibilidad De seguir financiando Todo esto O es que entonces Habrá que ajustar Otras áreas Algo habrá que sacrificar Porque es imposible A veces sostener todo Mira Este programa No es eficiente O sea Estadísticamente No ha impactado En los indicadores De matrícula De cobertura Como uno Creyera Que deberían haber Impactado Responde a ciertas Necesidades De ciertos sectores Y yo también Estoy intentando Iniciar una línea De investigación En tercer ciclo De educación básica Donde según creo Hay un 60% De los estudiantes Que tienen Telefonía celular Entonces vos decís Si tienen para celular No van a tener Para uniformes Si el 15 de septiembre Se gastan Entre 20 Y 50 dólares Para los trajes De los desfiles No van a tener Para uniformes O sea Hay un tema De eficiencia Que no está muy claro Ahí Y que a nadie Le conviene aclararlo Y por otro lado Viene el tema De sostenibilidad Este programa Está costando Cerca de 80 millones Al año Pues hoy por hoy Lo están financiando Con fondos del Estado En la medida Que lo amplíen A A A todo el sistema Pues se va Encareciendo Además del 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 costo De la vida Clásico Y se va complicando Además de la situación Fiscal del Estado Entonces Obviamente Yo creo que Tardote en plano Habrá que replantearlo Reducirlo Reenfocarlo A los sectores Que en realidad Lo necesitan Sí, porque ahora Es generalizado Ahora generalizado Hay un supuesto Que si estás En la escuela Pública Y es un supuesto Bastante lógico Todo niño Que está en la escuela Pública Viene de una familia De escasos recursos El que tiene recursos Está en el sistema Privado Pero también es cierto Que hay un segmento Que no necesariamente O sea que No necesariamente Porque Porque la cobertura Es limitada De la educación Privada Y realmente No No todos los niños Que están En En escuelas Públicas Son de Extrema pobreza O tienen Esa necesidad Pero bueno Hoy por hoy Está en todo el sistema Bueno Me indican que Tenemos que hacer Una pequeña pausa Regresamos con más De la entrevista en línea Un graficionado No olvida la historia Y aunque perdió Una y otra vez No perdió el orgullo El graficionado Se levantó Entonando su grito De batalla Respirando Gritos de gol Y celebrando Las épicas victorias Un graficionado Cree en la magia De la camiseta Y mantiene viva La ola de fe Porque el graficionado Sueña Con volver a un mundial El gráfico Lo hacemos por deporte En la UFP El futuro cambia Y evoluciona Con cada paso que das Aquí estudias Aprendes Y aprendes más Porque tu pasión Es nuestra pasión Y junto con nuestra Formación académica Tecnología Y herramientas Encontrarás lo necesario Para el pleno desarrollo De tu potencial Y poder convertirte En un auténtico líder Universidad Francisco Gaviria Tecnología Innovación Y calidad Infórmate Exprésate Y disfruta Tu música Punto 105 La radio Del joven adulto Una nueva forma De vivir la información GDA Live De Grupo Dutris Ingresa a App Store O Google Play Y descarga gratis La aplicación GDA Live Ahora Busca en nuestros periódicos Y revistas Los íconos De GDA Live Enmarca la imagen Dentro de tu pantalla Para animarla Toca dos veces La imagen Para vivir La información En pantalla completa Y recuerda Que en el código Alive De la portada Estaremos actualizando Nuestras noticias Con GDA Live Vive la información Grupo Dutris Multiplicamos La forma de informarte Oscar A ver Cerremos un poco El análisis Sobre el tema Que tiene que ver Con paquetes escolares Y se habla también De la parte Del populismo La tentación Decía usted En ese momento pasado De que Los políticos Entiendan entonces Que aquí La única manera Es regalar Y regalar Y regalar Pero bueno ¿Cuánto puede alcanzar Esa parte? Y un país Con necesidades Grandes Necesidades De ingresos fiscales Porque hay que cubrir Otras áreas No solo eso Entonces Y a eso Nos coloca en perspectiva Pero quizá Lo dejamos para más adelante Porque qué puede pasar Después del 1 de junio Pero el tema Entonces Para cerrar El análisis Sobre ese tema En particular Bueno Esto va a depender Digamos Tenemos una situación Fiscal complicada Como país Tenemos también O el gobierno Tiene un soporte Importante A través del proyecto ALBA Que habrá que ver Cómo se administra Qué tan sostenible es Dependerá mucho También de la relación Con Venezuela Que se pueda configurar Entonces Todos esos elementos Van a empezar A jugar Un rol importante En el análisis Y en la sostenibilidad Que era tu pregunta En el segmento anterior Si esto es sostenible Pues Yo creo que Esa configuración De De cómo se maneja A futuro Con qué visión De futuro La posibilidad De reformas fiscales Y qué tipo De reformas fiscales Otro tema Que va a empezar A también A jugar Un rol importante Es lo que se ha Quejado De la empresa Privada El clima De inseguridad Para atraer A la inversión Extranjera Hoy por hoy No se ve Que estemos preparados Para competir Y para Digamos Mejorar Los caudales De ingresos A través De tributo De nuevas empresas O de más exportaciones Etcétera Entonces yo creo Que aquí El elemento Alba Como sabemos Depende mucho De Venezuela Hay que ver El discurso político De Venezuela ¿Qué sucede Y cómo sucede? O sea Es imposible Abstraerse De la realidad De lo que está pasando En Venezuela Digo más allá De si estos temas Los convierten En temas electorales De campaña O sea Viendo fríamente Los temas Oscar Es imposible Abstraerse Yo creo que Hay un vínculo Y es posible Que no se perpetúe Sino que se consolide Ahorita con Petrocaribe Que es algo Que quedó pendiente En este gobierno De Mauricio Funes Es posible Que con el gobierno En caso de ganar El FMLN Se consolide La relación Y eso Fortalezca más Digamos Estos programas De apoyo De los programas ALBA Dado que ALBA Bueno No solo es Combustibles Es alimentos Hay una serie Hay un círculo Muy poderoso Y creo yo Que está robusteciendo Una nueva clase Empresarial de izquierda Con la cual No contó La derecha Que iba a existir Entonces Pero Insisto Eso va a depender También De lo que suceda En Venezuela Y habrá que ver Entonces Todos estos elementos Son los que están A la base Para la sostenibilidad Y el futuro Hay muchos compromisos Más allá de uniformes Y zapatos Y útiles Está el compromiso De dar computadoras Está el compromiso De conectividad Solo en educación Universidad en línea Universidad tecnológica Solo ahí tenés Un paquete Que si no elevás El porcentaje Del PIB al 5% No lo vas a cubrir Y elevarlo al 5% Es andar arriba De los mil millones De dólares Casi De presupuesto Entonces Y bueno Tenés otras demandas Y crucemos los dedos Que no nos toque Como siempre Alguna catástrofe natural Terremotos Que tenés que estar Prevenido Financieramente Para la vulnerabilidad Así que Yo creo que estos Son los elementos Que están en el escenario Habrá que ver Cómo se manejan A futuro Pero Creería así Con mucha objetividad Seriedad Sin fanatismo Sin ideología De que la situación No es revertible Es muy difícil Cambiar el plano Electoral En este mes Que queda Y bueno Arena Debería Por su parte Preocuparse también Por lo que viene Vienen las elecciones De diputados y alcaldes Las próximas elecciones Que creo yo Que van a ser cada vez Más sofisticadas Tecnológicamente Con mejores candidatos Y con más debates Entonces Yo creo que aquí Los partidos También tienen que Repensar Su aparato electoral Un poquito mejor O sea Buscar las mejores Yo creo que Arena No hizo ese esfuerzo De buscar A A lo mejor De lo mejor Para competir En un Escenario Tan complicado Y el FMLN Pues se arriesgó Con uno de los No mejores Candidatos Que había Porque El profesor Sánchez Serén Es un líder histórico Pero todavía Tiene la etiqueta De haber sido Un comandante Tiene un discurso Muy pausado Y bueno Le pusieron Un buen Vicepresidente Candidato Que le ayudó Y le consolidó El núcleo De izquierda Que creo Eso fue una jugada Magistral De aglutinar Las tendencias Más renovadoras Y más Y ha tenido Una campaña Brillante En calidad Tú que trabajas En medio Los anuncios Del frente Han sido buenísimos En calidad De producción Sí Sin duda Ahora bien Entonces Que Digo Para ponerla a veces Quizás un poco más Puede ser Bastante sencillo Simple La elección Del 9 de marzo Es de puro trámite Yo creería que sí Yo creería que sí Es muy Habrá que ver El El devenir De estas semanas Que vienen No creo Que se pueda Transformar algo Una realidad Tan contundente De una forma Tan abrupta En tan poco tiempo Yo creo que es de trámite Y bueno La historia también lo dice Que todos los que han ganado En primera vuelta Ganan en segunda Tiene que ver mucho Con matemática Y estadística Es un esfuerzo Que tendrá que hacer arena Y bueno Agotar los medios Pero Y también creo que la gente Ha dicho Que ya no quiere Más campaña sucia Ojalá se abstengan De empezar con intrigas Y cosas Porque eso También lo repudia La gente Y que sepan Los políticos Que ya la gente No les cree Entonces Por más que digan Cosas buenas O cosas malas La gente duda Y cuando ya La gente duda De los políticos Hasta la campaña Sucia es dudosa Entonces Claro Oscar Hay una parte Que me interesa Que lo planteemos En la reflexión En el análisis Y es el tema De la parte De la ideología Cuál es el papel Que está jugando Ahora dentro De los partidos políticos Uno de repente Cuando ve el escenario En la parte De la derecha Pensaría Que se acabaron Las ideologías O la derecha Se quedó sin ideología Pero vemos A un FMLN Muy bien plantado Personalmente Me parece Que el FMLN Ideológicamente Está muy fuerte Pero en términos ideológicos ¿Qué está pasando Con la derecha? Digo porque uno ve ahora Partidos de derecha Con la posibilidad De una alianza Con el mismo El FMLN Con la izquierda Es decir Las fronteras ideológicas El pragmatismo ¿Qué es lo que está pasando? Casi no existen Bueno Por un lado Uno podría creer Que la izquierda Es más Estado Y la derecha Es más mercado ¿Verdad? Eso es lo que Siempre escuchamos Y leímos En los libros ¿Verdad? Un Estado fuerte En la izquierda Que controla Que garantiza Acceso Etcétera Y una izquierda Más Un poco salvaje Con su capitalismo Y liberalización De servicios Pero en la práctica No es así En la práctica Lo que estamos viendo Es que el FMLN Se está haciendo empresario A través de Alba Está empezando A jugar en el mercado Así como China Comunista También Es una poderosa Jugadora del mercado En el centro Tenés los partidos Estos de PC PCN Y Gana Que han demostrado Históricamente Que están Al lado del poder No al lado de las ideas Eso es una realidad O sea Cuando Arena Estaba en el poder PCN Y PDC Votaban Y los que eran de Gana Que eran de Arena Votaban con la derecha Y ahora que está La izquierda En el poder Votan con la izquierda Lo cual Eso es muy triste Y lamentable Para la gente Que cree en estos partidos Porque está Evidenciado Que no hay un tema Ideológico No hay un tema De principios Ni de valores Sino un tema De intereses Netamente Políticos ¿Verdad? Entonces yo creo Que el plano ideológico Está en una alta Volatilidad Igual Inclusive Uno ve a analistas Que eran de izquierda Y están en derecha Y otros que están En el Que se mueven Entonces yo creo Que hay un problema Muy grave Digamos A nivel de conciencia Política A nivel de país A nivel de certidumbre A nivel de principios Y de ética Yo creo que la gente Se está moviendo Más por el dinero Y por el poder Que por los principios Y valores Y las cosas No están claras En el mapa ideológico No es tan cierto De que la izquierda Es más Estado Y menos mercado Está demostrado con Alba Y posiblemente No sea tan cierto De que la derecha Sea más mercado Y menos Estado Porque se han preocupado Mucho también Por ocupar los cargos Del Estado Y beneficiarse Del Estado Entonces yo creo Que ese tema ideológico Para mí es un tema Central en el debate Y de los más Importantes A nivel cultural Y a nivel de identidad De país O sea No tenemos Ideologías Digamos Al servicio De la ética Tenemos ideologías Al servicio Del dinero Y del poder Así Creo yo que De radical Hay que decirlo Y así de dramático Y así de dramático Yo creo que eso Es un tema dramático Porque eso William Es el rumbo Moral Y ético De un país ¿Verdad? Y si eso No lo tenés claro Si no confías en eso Pues Las ideologías Terminan siendo Modas O herramientas Metodológicas Para acceder al poder Nada más Y conseguir lo que tú Quieres Para tu beneficio Personal Y tus amigos Y eso es lo que Está sucediendo Hoy por hoy Ahora pero En medio de lo que Podría ser esa crisis Entonces Hoy por hoy Quien está más debilitado Es la derecha En general Yo creo que sí No sé O sea O digo porque O será porque Bueno está en el poder El FMLN Tiene esa fortaleza Pero ya estuvo En la oposición O sea Y se ve más consolidado Monolíticamente En todos los términos Parece más sólido La crisis económica global Impactó mucho En El Salvador Y cuando te impacta Una crisis económica Te lleva también A la delincuencia O sea Eso es una cadena Perfecta Que se da Por lo tanto Hay que tener Muy claro eso No es que la delincuencia Exista como un fenómeno Agilado y per se Con identidad propia La delincuencia Es un subproducto De condiciones de pobreza De condiciones económicas De una serie De elementos Culturales Y de supervivencia Digamos Entonces Yo creo que eso Hay que tenerlo claro Y la derecha Pues En el marco De la crisis económica Con la liberalización Con la Con la crisis De los productos Subprime En Estados Unidos Impactó mucho Entonces Le tocó Pagar Los platos Rotos De una crisis Global O sea Yo creo que La gente Votó Por el FMLN En las elecciones De 2009 Por desgaste Natural Y por la situación Económica Bueno pero en aquel momento Cuando el FMLN Asumió Todo el mundo Advertía De que el FMLN Quizás solo un periodo Que ahí se acababa Porque tenía que soportar La crisis Justamente que iniciaba En 2008 Y 2009 Estaba en ciernes O sea ya Prácticamente Estaba Y ahí apareció Alba Que era lo que nadie Se esperaba Creo yo O sea Todo el mundo Hizo el mal cálculo Bueno que gobiernan Cinco años Y van a tronar Porque no son empresarios No saben No van a tener recursos Lo que no calcularon Quizás Fue el fenómeno Alba Que bueno Los vino a fortalecer A darle un soporte Digamos envidiable Para un partido político De tener un grupo O sea Arena tenía su soporte En los amigos empresarios Del partido ¿Verdad? Que eran gente Y que son gente Con mucho poder económico Y que Que cuando tú estás En una campaña Necesito dos millones De dólares Para Para no sé cuántos spots Y cuñas Y no sé qué Y hay alguien que lo firme Y te da ese cheque De dos millones Entonces En Arena era Muy obvio En el FMLN ¿Quién le va a dar Dos millones de dólares O tres o cinco Al profesor Sánchez Serén? Pues Aunque no lo creamos Apareció Alba Y bueno Y otras Y otros No estoy reduciendo Todo a eso Pero Yo creo que era Una de las De las malas apuestas Que se hicieron Creer que Que no iban a tener recursos Bueno Bien en cinco años Ahora se está hablando También de mucho dramatismo Por la situación económica Ingresos y egresos La situación fiscal De repente Y logran sortear Esas dificultades también O sea A ver Yo creo que Vamos a ver A ver como A mí Como te decía Fuera de cámaras El economista Carlos Acevedo Me decía que La economía nuestra Era una bomba de tiempo Y que en cualquier momento Podía estallar Y El tema de pensiones Que Que ahora Se está Definiendo Y defendiendo De que no va a haber Modificaciones No sabemos Si se va a subir El IVA Si va a haber Una modificación En renta Impuestos prediales Todo indica Que algo tiene Que hacer Bueno Platiquemos Un poco más En detalle Todavía nos quedan Unos ocho minutos Para seguir conversando Vamos a una pequeña pausa Regresamos En la UFG El futuro cambia Y evoluciona Con cada paso que das Aquí estudias Aprendes Y aprendes más Porque tu pasión Es nuestra pasión Y junto con nuestra formación académica Tecnología Y herramientas Encontrarás lo necesario Para el pleno desarrollo De tu potencial Y poder convertirte En un auténtico líder Universidad Francisco Gaviria Tecnología Innovación Y calidad Un graficionado No olvida la historia Y aunque perdió Una y otra vez No perdió el orgullo El graficionado Se levantó Entonando su grito De batalla Respirando Gritos de gol Y celebrando Las épicas victorias Un graficionado Cree en la magia De la camiseta Y mantiene Viva la ola De fe Porque el graficionado Sueña Con volver a un mundial El gráfico Lo hacemos por deporte Infórmate Exprésate Y disfruta tu música Punto 105 La radio del joven adulto Cada momento Donde quiera que estés Te darás el mejor contenido En diferentes plataformas Para que tú escojas El medio para informarte Y ahora con Grupo Dutriz Align La nueva aplicación digital Vive la información Como una nueva experiencia Multiplicamos la forma De informarte Grupo Dutriz A ver, entonces Oscar A partir de 1 de junio Que vienen todos estos temas Ya en serio Me imagino yo que Si el FMLN Bueno, tiene esa diferencia Está bastante seguro Ya del triunfo El próximo 9 de marzo Ya todo el pensamiento Estará enfocado En cómo gobernar el país Cómo entrarle Ese tema de las pensiones Por ejemplo Porque las alternativas Que incluso Carmelo Mesa Lago Le planteó a los diputados Hace Bueno, en la primera semana De enero más o menos Justamente Iba sobre la base De varias medidas Incrementar los años De pensiones Como posibilidades Digo Aumentar La cotización La cuota de cotización Abrir un poco Quizás crear una AFP pública Abrir un poco El tema De dónde Cómo se abre La parte De dónde colocar El dinero De las AFP Por ejemplo Que eventualmente Hay un decreto En donde el ejecutivo Ha echado mano Con intereses Del 1.25 Si no mal recuerdo Es decir Entonces Pero ese tema Está ahí O sea Cómo hacer Con cerca de 5 mil millones De dólares Que se vienen por delante Claro Yo creo que Ese es uno De los Esa es la punta Del iceberg ¿Verdad? O sea La situación fiscal Digamos En la medida Que el aparato estatal Siga ampliándose Y siga siendo Un gran empleador Se va a ir complicando Eso es Lleva una lógica Digamos Muy clara Yo creo que el reto Es tener Todas las herramientas De gobernabilidad Y de gestión Los pactos Necesarios Para Para garantizar Una reforma fiscal Coherente Prudente Que no vaya A ahorcar O alejar Al empresariado De este país Porque eso es otra realidad Porque al final Aquí las empresas Las grandes empresas Son ya regionales Y globales O sea Si no les parecen Las reglas Del juego Cierran operaciones Y se van Para Nicaragua O para Honduras Es una realidad O sea Pero puede haber Esa tentación De considerar En la lógica Bueno El que tiene más Que paga más Y entonces También ¿Verdad? Que eso Obviamente Yo creo Yo creo que La tradición Nosotros hemos tenido Un sistema Muy desigual Por muchos años Entonces Tampoco hay que irse Al extremo De Satanizar Todo esto ¿Verdad? Si tú ves El panorama Tributario Latinoamericano En el cono sur Están pagando Ríos El 23% Del IVA Para sostener Los estados Que sostienen ¿Verdad? Con sus bemoles Argentina Uruguay Chile Como para que Nuestros Televidentes Y audiencias Tenga una idea Aquí Un Mitsubishi Esportero Básico Te vale 23 mil dólares En Argentina Vale 70 mil dólares ¿Verdad? Pagas el 100% De impuesto De un vehículo Claro En muchos de estos países Tú pagas impuestos Y tenés un buen Sistema de transporte público Buen hospital público Y buena escuela pública Lo cual te compensa Digamos Si pagas impuestos Y tenés esos servicios estatales Pues que bueno Aquí el problema Es que pagas mucho impuesto Y que todavía No te satisfagan Los servicios del estado Y que tengas que pagar Además Servicios Privados Claro Entonces Yo creo que Transformar Hacer eficiente al estado Es un reto ¿Verdad? Y ojalá que esta Esta muestra Del CITRAM Que para mí Va a ser muy complicado Porque el tema de transporte Tiene una dinámica Y una lógica Inmensamente compleja Pues Si uno empieza a ver Esos cambios Y decís Bueno Si todo el país Se va a transformar En un sistema de transporte Yo no voy a tener necesidad De tener carro O de moverme en carro Debería ser la lógica Exacto O sea No me importa Moverme en el transporte público Por lo tanto Ahorro en vehículo Y uso el transporte público Pero eso pasa por la agilidad Del transporte Un eficiente Servicio de transporte Pero también la seguridad pública Que es clave para nosotros Ese es el otro problema Otros países Han resuelto el tema De transporte La movilidad Pero tampoco Tienen otro problema De inseguridad Exacto Entonces aquí La situación es bien compleja Yo creo que Que va a ser Vienen años complicados En materia fiscal En materia de las finanzas Del Estado El Estado ha crecido mucho Y bueno También El FMLN Y todo su aparataje De ALBA De soporte O acompañamiento Tendrá que Pensar Y prepararse Para el futuro Que tal Como conversamos Y las cosas Empiezan a estrangular En Venezuela Y ALBA Tiene que operar Por sí sola ¿Verdad? Cómo garantizan La sostenibilidad Del futuro De los proyectos ALBA Para que tengan Autonomía Y puedan funcionar Somos un país Bastante pequeño Y otro de los temas Que no aparece En el mapa De opciones Es el tema regional Al contrario Tenemos todo este lío De aduanas Que nos han aislado Un poco Entonces yo creo Que estamos Muy cortoplacistas Y viendo Muy a Viviendo a diario La política Y yo creo Que no estamos Aprendiendo La elección De la mayoría De países emergentes De tener una visión De largo plazo Acuerdos de nación Consensos Aquí Está fragmentado El país En dos Y eso no es bueno ¿Verdad? Y yo creo Que no se ven Indicios De que esto Se pueda recomponer Hay mucha ideologización Mucho fanatismo Muchos miedos Poco acercamiento Y eso es dañino Para el país ¿Verdad? En términos generales Ahora Lo que se puede plantear Es de repente Un deterioro En muchas condiciones O sea Es difícil Porque si bien Se ha mejorado Y se ha avanzado En programas sociales Las condiciones De pobreza No O sea Y creo que se ha dicho En esta campaña El hecho Que les des uniformes O zapatos O que des una Una pensión básica Eso no saca La gente De la pobreza Y tú lo que necesitas Es revertir Esos marcos Empobrecedores Y en estos cinco años Los cambios Que se han dado No han impactado Ni en la seguridad Ni en la economía Yo creo que han quedado En un plano Más simbólico Que real Habrá que ver Muchos de estos cambios Necesitan procesos largos Es difícil Oscar Esperar En todo el tema De educación De subsidios Es difícil esperar Que eso tenga un impacto En términos de calidad Es decir Que a la vuelta De cinco o diez años En este país Tengamos profesionales Mucho más capaces En términos cualitativos Es decir Que ante la demanda De un mercado Mucho más exigente En calidad Tengamos entonces A la vuelta de la esquina También profesionales No No se está midiendo William No hay No hay En las políticas Públicas Y en los programas De gobierno De arena Y del FMLN No se ha medido Ni la tasa de retorno Ni el costo-beneficio Aquí se han hecho Políticas y programas A olfato Y lo que no se mide No se controle Lo que no se controla No te garantiza nada Por ejemplo Este tema de uniformes Y zapatos Se está haciendo Sin ningún control técnico De tasa de retorno Y costo-beneficio No sabes O por lo menos Los indicios que hay Te indican Que no está impactando Ni siquiera En la cobertura Mucho menos En la calidad Entonces si vos No tenés claridad De eso Pues te podés gastar El triple Y nunca va a impactar En nada Aquí Hay un estudio De Mauricio González Orellana Que es un destacado Economista Que te dice Que en la medida Que más estás estudiando Menos estás ganando Y eso es peligroso O sea Eso es un O sea No hay tasa interna De retorno De la educación Se supone Que si vos Estudias una maestría Claro Te destacas Frente al que estudió Sobre todo De comerciantes Y no soy No quiero ser peyorativo Tampoco Para fortalecer Esos tres sectores Hoy son grandes exportadores Perdón De trucha No de salmón Hoy son grandes exportadores De vino De cobre Y de salmón Y tienen Todas las herramientas Investigativas De mejoramiento De mercado De competitividad Para sus productos Aquí no sabemos Si somos centros logísticos Si somos destino turístico Bueno Dice Dice Luis Salgado Que aquí tenemos Una importante industria De producción de niños Para exportar Bueno Gracias Gracias Oscar Encantado Mucho gusto Bueno Terminamos de esta manera La entrevista en línea Gracias a ustedes Que nos acompañaron Vamos Terminamos acá Entonces la entrevista Nos vemos mañana 6.45 de la mañana Con el resumen Del noticiero De la prensa gráfica 7 en punto La entrevista en línea Gracias por su fiel Sintonía El noticiero Que le digo Let Ain't Cada vuelve en línea